Cada 21 de septiembre celebramos el Día Internacional del Alzheimer. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y del Alzheimer Disease Internacional desde 1994. Este año el lema es Cero Omisiones, Cero Alzheimer. La Sociedad Española de Neurología afirma que el 30% de las demencias están sin diagnosticar. La Universidad Cardenal Herrera-Zeu, a través de la Cátedra de ECO, apoya esta iniciativa con el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo. Con eso conseguimos no solamente el diagnóstico, sino instaurar un tratamiento efectivo que consiga frenar el avance de la enfermedad. De esta forma, aumentar también la vida independiente del paciente. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto.